¡Uh! ¡Qué lea rune! Y Soul of Cain Y... ¡Ojo! ¡Hola! ¡Hay un pacto de ángel! ¿Cómo empieza esto, no? A ver qué es ¡Pero, pero! ¡Vamos a la verga, loco! ¿Pero esto qué es? ¡Eres indecente! ¡Pero putísimamente indecente! ¡Pero es record de total! ¡Pero esto qué es! ¡Menudo putísimo starter! ¡Menudo putísimo starter! Me he equivocado que tenías vida infinita No, no, no creo que me he equivocado ¡Ha sacado un puto clipardo, eh! ¡Por favor! ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¡A la verga, tú! ¡Pero esto qué es! ¡Pero esto qué es! ¡No hemos acabado todavía! ¡No hemos acabado todavía! ¿Tú? ¿Es posible que haya sido el best starter en la historia de la humanidad de lo que llevamos de Edens, tío? ¡Auto fire! ¡Qué burrada, tío! Vamos adelante por cierto Buenas, Sven Bienvenidos, chicos ¡Está la gente de Tistox! Dándole like ahí al directo a ver si se nos viraliza y acabamos bailando en una piscina porque me compro una piscina o sea, voy a voy a empezar a hacer directos en la piscina tirándome cuando me doren en TikTok se viene directos en la piscina la sida está aquí abajo o sea, puedes verla así los objetos y todo ahí abajo me va a confiar en Ángeles ¿por qué no? hay cosas ricas como Trisagion y cosas de esas que pueden salir Sacre tal cual vamos a intentar la excelencia ¿no? Encima puedo coger las dos cosas ¿verdad? A ver es mejor la llave porque tiene menos cargas o es que la Soul abre todas, tío en verdad la Soul abre todas cuando la echas es que la Soul abre todas cuando la echas vamos a quedarnos la Soul venga bueno me impide otras cosas pero sí que es verdad que se puede hacer se pueden hacer cosas guays con perdonado ¿ha salido pacto en el piso anterior? y era basement ah no vale era este piso perdón perdón me he rayado por un momento vale 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 me he rayado por un momento tío estaba full drogado por un momento estaba en la puta mierda vale 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 por un momento he pensado hostia ha sido el pacto de antes en el primer piso se me ha ido la olla completamente por un momento se me ha ido la olla completamente vale por lo menos hemos también descartado un objeto más de ángeles está bien no vi la tienda secreta en el piso anterior es verdad igual es porque no tenía pasta vamos a ver el arcade no era lo que esperaba pero bueno ay es verdad que esto no abre no abre desde este lado tienes que poner una bomba pero sin embargo si pasas por aquí ya está abierto rarete ¿no? rarete chat hypers y esta tienda y esta tienda esta secreta abierta yo tampoco la estaba viendo ok nada es que ese start me ha me ha me ha me ha emporrado te lo digo ese start me ha vuelto me ha puesto en drogas voy a ir voy a ir a la boss no creo que me dé tiempo tanto min maxear gracias juego gracias juego quería ver el pacto pero mira el juego ha dicho no pacto hombre como que no tomate pacto wey asines polo asines el cuchillo sangrentado es la sac dagger es el orbital no el daño de laura que va esta trabaja ni trabaja menos que los reyes magos que lo sepas telework es trabajo imaginario hace así ¿sabes? eso hace eso alubies que le pedí unas fotos a mi jefe y tú las has visto porque yo no ah le pedí de fotos a tu jefe rarete no chat rarete que le pida fotos al jefe rarete rarete absaris representando al barrio desde luego absaris representando absolutamente al barrio así asines no asines asines Lo mejor con Choco y Godhead es spamear Vaya tienda, ¿no? Ay, no sé por qué he tocado metrónomo Quería usarlo, pero me he cagado La verdad He dicho, uff, me como un plan C Con patatas No, no sé por qué he tocado metrónomo A esperar a usar el alma de Kain En pisos venideros Cómo no Uff, pa' por el culo, loco No he dicho nada, juego Eres el God Eres el God Guadañitas, ¿no? Guadañitas y perfecto Mira, esto es un tema, ¿eh? Ahora mismo Estas guadañas son un tema Ahora mismo, tú La guadaña se desbloquea con el desafío Waka Waka Un poco pochito, ¿no? Este Un poco pochito, ¿no? un poco tarde la plumilla ahora es holy light que cabrón mira holy light las soul of kind son usos de la llave roja que habría que usarla aquí está esto pues aquí sería la opción pero si no ya nos quedamos sin opción hombre con tanta apertura creo que nos da tiempo hasta para otra si con las baterías nos da tiempo a otra pero aquí a ver podría estar aquí al lado podría estar aquí no está siendo muy productiva la sala roja hola mani que porcentaje tienes pasado tengo pasado todo el juego ese trinket me gusta pero vamos a seguir confiando en planetario ¿no? menuda run loco ¿lo tira cargado? no lo tira a media carga ya me va mandongo rarete ¿no? ya ya la ha dado a crack o ya la ha dado los dos los portales al inicio del piso te lo da el car reader es el objeto el último objeto de B2 en la barrita de objetos churcho pero bueno ¿qué tal? dadito no interesa el contorno negro es el azein chicos antes reaccionaba con el daño y luego le metieron una actu y ahora reacciona al matar en una probabilidad que escala con la suerte ¿qué podría salir mal con ese D20? no es un D20 es un D6 o sea es un un D100 vamos el clip de cómo ha conseguido la Godhead es histórico la verdad el clip de cómo he conseguido la Godhead es histórico el clip de cómo ha conseguido porque el sonido de la Pumflute la grabé yo hombre por eso bueno lo de dejarse el Tinted no es una cosa tan rara le pasa a mucha gente o sea que tampoco os preocupéis a mí me ha pasado alguna vez no dejar el trinket bueno este juego es que te obliga a pensar para que el pájaro suele le tienes que echar agua no hombre buena así está bien bueno así van voy a llevar el pingüinito este Mother es el boss final de Repentance Mother y Beast los dos vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No tengo que jugar la estrategia Ese jugador, ese personaje Tiene que jugar alrededor de Flip Está... Mardita infracción, loco, eh El halo está Tengo server de Discord Sí, exclamación Discord ¡Joder! ¡Ojo, mi raito, eh! ¿Se repite? ¡Uf, qué mierda objetos, tú! O sea... ¡Qué mierda objetos, tú! ¡Ah, es la maldita misma tienda secreta! Pensaba que era otra, eh Eso sí me interesa Últimamente, ¿por qué se repite tanto, tío? En el asunto este No me gusta Darbun Es flojito, eh Como personaje... O sea, como bicho es flojito ¿Cuánto vale a 41? ¿Cuánto vale a 41? ¿Cuánto vale a 41? Casi nada, eh 44 Vale, al halo Hoy Muy bien se tienen que dar las runes Podría ser Pero muy bien se tienen que dar las runes Voy a hacer una majadería Pero... Hostia, no llega la borra Es de milagro, coño Me hubiera dado cuenta Me hubiera dado cuenta, tío No me interesa Bueno Si no, hoy, mañana Sobrevivió el niñito, eh Para sorpresa Absolutamente todo el mundo Uy, aquí no hay Vaya malgastada, tú Vaya malgastada, tú Estaba muerto Ya, tío Y me ha pegado un golpe ¿Qué es esto? Culpa ha sido mía por placarle, bro Cago en la leche Puto niño Puto niño Puto niño Solo hay calidad, ¿eh? Solo hay calidad, eh Los emotes esos La verdad No, no hay ese cual es el que se mete en las boobies que es esto meridios emotes es posible que la sala ultra secreta la hayamos visto en todos los pisos y haya sido mierda en casi todos por no decir en todos priviet como mi dominó en el ruso ya chaval voy a poner el segundo ventilador porque en B1 fue en verdad la de B1 fue la carne Godhead fue de una sala roja o sea no fue de la sala ultra secreta wow wow me estoy a cagar bueno vivió el niñito otra vez vivió el niñito un día más wow así vamos a ver vamos a ver que es que es No Malparido No pude salvarlo Chat No Waffer. ¿Las runas cómo se desbloquean en general con desafíos? ¿El challenge más difícil del juego? Lo más gusta, eh, las cositas. ¿Las runas cómo se desbloquean en general con desafíos? ¿Las runas cómo se desbloquean en general con desafíos? ¿Las runas cómo se desbloquean en general con desafíos? ¿Las runas cómo se desbloquean en general con desafíos? ¿Y más y más tienen que rezar ahora? ¿Las runas? Hostia, no ha salido a la sala, eh, tú. Qué poca vergüenza. El arco de Apsaris contra Ruby continúa en Twitch, amigos. ¿Las runas? Delirium. Hubiera entrado, eh. Hubiera entrado, eh. ¡Qué pedazo de run, tío! ¡Buah! ¡Qué pedazo de run, tío! 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 ¡Qué pedazo de run, tío!